¿Lo dejes para mañana? Lo que puedes hablar hoy. Muy bien. Sí, señor Serfín, ahorra o nunca. Abra su Serfín cuenta de ahorros y haga que su dinero le dé más dinero. Claro, y por eso hay que ser constante. Porque usted sabe que en Banca Serfín apoyamos a los ahorradores que se deciden. Ya lo sé, fue fácil. ¿Ahorrar? No, decidiste. Bueno, si necesita un servicio bancario... Venga, venga, Serfín.